¿Cuál es este nuevo concepto que está presentando Café Brito? Sí, lo que estamos viendo aquí en Multiplaza, el este, es un concepto que ya existe en Multiplaza de Escazú, en que tenemos dos tiendas en un mismo espacio, una chocoletería y la tienda de Brita Espresso. Brita Espresso es un proyecto que empezamos hace dos años para acercar al cliente al concepto del espresso y las bebidas derivadas del espresso, que se pueden hacer en una máquina muy sencilla, con cápsulas, en las casas y en las piscinas, y que producen un espresso de excelente calidad. Porque antes solo se lo grababan en una máquina de restaurante muy costosa, se puede hacer ahora en la casa, en una máquina pues bastante, bastante cómoda. Y la chocolatería es algo que también hemos experimentado un deseo del consumidor por conocer más de los chocolates y el mundo de los chocolates es muy amplio. Y entonces tenemos algunos productos artesanales exclusivos de la chocolatería que estamos ofreciendo acá. Adicionalmente, como una innovación en este espacio, estamos incursionando también en el mundo de la pastelería. Hemos desarrollado una línea de productos de pastelería francesa que están muy, muy buenos, hechos con excelente, con productos, materias primas de excelente calidad y que han tenido muy buena recepción en aeropuertos y que ya estamos empezando a traer, digamoslo así, o a ofrecerlos, en centros comerciales como este en la plaza. Gracias.